La verdad que da mucho dolor porque uno lo usa casi todos los días y uno que apuesta a siempre ir avanzando son herramientas que uno las usa todo el tiempo que sin eso muchos problemas o muchas de las cosas que hacemos acá no se podrían hacer y bueno, da bronca por eso, aparte es doloroso por el valor que tiene o sea, no llegué a amortizarlo, creo que nunca lo iba a amortizar sinceramente pero por lo menos no llegamos ni a recuperar nada del valor del escáner, muy poco porcentaje Me decías, es el segundo que me robaron Sí, bueno, el otro por ahí tuvimos un poquito más de imprudencia Por ahí, en este caso, ya como el otro había faltado, lo hemos puesto bajo llave y todo y así todos se mandaron por un lugar que... Increíble, ¿no? Ingresaron una ventanita que no sé qué tiene, 40 centímetros No, ni llega, no llega, no llega y bueno, la verdad que se mandaron por ahí a la parte donde está con llave a ver, uno nunca se imaginó que alguien iba a entrar por ahí y tampoco y bueno, se vinieron y se llevaron eso nomás Solamente buscaron el escáner Pura y exclusivamente Porque, digo, acá hay computadoras, hay maquinaria de todo tipo Llenó herramientas Nada de eso Nada, es más, en el mismo lugar donde sacaron el escáner hay dos amoladoras, una grande y una chica y tres taladros Qué sé yo, hay un televisor No se llevaron nada, vinieron pura y exclusivamente, se llevaron el escáner, el cargador y los conectores ¿Se puede bloquear la utilización de ese escáner? Ya está bloqueado, o sea, lamentablemente más que daño no me hicieron Porque el escáner está bloqueado, el escáner apenas se prenda Lo primero que hace es buscar una red Lo va a hacer porque si no, no va a funcionar el escáner Sin red no funciona Así que una vez que lo haga se va a bloquear Es más, ni la tablet va a servir Así que bueno, la verdad que más que daño no me hicieron Por ende lo podrían ir devolviendo Sí, sí, la verdad que sí Pero bueno, qué sé yo Ojalá parezca Porque la verdad que, como te decía hace un rato Yo ya, ganas de volver a decirle a mi papá y a la gente que vuelva a comprar otro No tengo Porque sinceramente es doloroso, digamos Ya uno va, se pone, va a hacer cursos para poder usar la herramienta y todo Y pasan estas cosas La verdad que te tiran el ánimo abajo Además pensaba, 2000 dólares hace 10 días era una cifra de dinero 2.200, 2.500 dólares Hoy estamos hablando que casi se duplí Sí, 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 no, no es una locura Era una herramienta muy sofisticada, digamos De los escáner hay varias líneas y esta era una de las más altas, digamos Lo único que no veía era servicio pesado Después en un vehículo liviano dentro de lo que entraba y podías ingresar al software Veías todo en la mayoría de los vehículos Marquito es la última, ¿qué te dijo la policía? No, no, la policía la verdad que se portó Vino enseguida, miró Hablaron con los vecinos Vino a la tarde volvieron y hablaron con otros vecinos Vinieron de vuelta, estuvieron mirando, sacaron fotos Digamos, ya lo que pasó, pasó Ojalá lo puedan encontrar, digamos Pero yo los llamé, enseguida vinieron Tomaron, preguntaron Y bueno, prometieron que iban a empezar Hay un par de cámaras a la vuelta Y ellos dijeron que iban a mirar Porque bueno, como yo te digo El que vino, vino a buscar lo que ya sabía Sí, sí, no vino No entró al taller a ver qué se llevaba Sino que vino específicamente a buscar algo